El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Vielsa, se reunió el pasado día 2 de agosto con el director gerente de la empresa de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Ángel García de la Bandera, para consensuar las actuaciones que se van a realizar en las dos estaciones de metro de Mislata. Las modificaciones que se van a llevar a cabo entrarán en el plan de actuaciones de 2017, que consistirá en la instalación de plataformas fijas para el acceso a personas con movilidad reducida. El plan consiste en preparar unas rampas en las que se acerca el nivel al piso del tren y con eso se permite que personas con movilidad reducida no tengan ningún problema de accesibilidad y sean totalmente autónomos en las estaciones de la red. Con esto se continúa un plan que había en las que ya se han actuado en 25 estaciones y le he estado explicando al alcalde que para el año que viene vamos a actuar, aparte de las dos de Mislata, en 8 estaciones más y continuaremos con el plan para conseguir que las estaciones de FGV sean totalmente accesibles. En esta reunión se han puesto en común todas las necesidades de accesibilidad que requiere el metro de Mislata. Se van a solucionar los problemas que tienen las personas con movilidad reducida respecto al hueco existente que hay en el Andén y el vagón del metro. Para ello se realizará una plataforma fija con la que ya cuentan otras estaciones de metro de Valencia. Muy agradecido con el nuevo gerente de FGV que nada más ha tenido la oportunidad de poder incluir a Mislata dentro de la modernización de las estaciones pues hayamos tenido la oportunidad de poder tener las estaciones totalmente accesibles. Por tanto, agradecerle la disposición y agradecer al nuevo gobierno su sensibilidad con estas personas que también merecen poderse desplazar de manera autónoma y necesitamos tener una red de transporte metropolitano donde la gente pueda viajar con autonomía. Por tanto, muy contento de que Mislata por fin tenga las estaciones accesibles. Además, la empresa de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana también incluirá unas plataformas de una amplitud de 3,50 metros para que los usuarios puedan acceder con su silla de ruedas desde la primera puerta de acceso hasta la misma unidad de metro. Es un programa en el que queremos mejorar la accesibilidad para todas las personas usuarias de la red FGV. Estábamos comentando con el alcalde que una de las estaciones o dos de las estaciones con más viajeros de la red no haya tenido que ser hasta el tercer año de este plan cuando ha sido incluida. No lo entendemos, no obedece a ningún criterio objetivo ni lógico y nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo eficiente por el bien de la sociedad mejorando la accesibilidad y la libertad de movimientos. Mislata va a ver mejoradas en 2017 las dos estaciones de metro después de la petición que se hizo hace varios meses y en las que el alcalde las considera como necesarias y urgentes para solucionar los problemas de muchos vecinos de Mislata. Pero eso a ver, ahí están las dos Asambleas. Gracias por ver el video.